DROBOX Cada una de las cuales te tiene opciones variadas. La versión móvil está disponible para Android, Windows Phone, BlackBerry e iOS, Apple. Actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios. Lo primero que debemos hacer para tener una cuenta de DROBOX es ingresar a www.drobox.com y completar los datos de registro. Si tienen una cuenta de Gmail, pueden dar clic sobre el botón que dice, registrarse, gratis, con email, si se registrarán complementan los datos, y dan clic en el botón, regístrate gratis. Una vez hecho eso, nos pedirá que descarguemos la aplicación en la computadora. Háganlo. Y la, instalación la hacen más tarde. Nos cargará la página de nuestro DROBOX con un archivo PDF, que contiene un manual de cómo usar, DROBOX. En la parte de arriba nos aparecen varias, opciones, la primera de ellas, cargar. Daremos clic sobre ella. Se nos abrirá un asistente para subir archivos a la plataforma, daremos clic en la opción, elegir, archivos. Esa opción nos abrirá un navegador para que busquemos en nuestra computadora el o los archivos que queremos subir, lo ubicamos, lo seleccionamos y damos clic sobre la opción, abrir. Aparecerá una barra de progreso en la que observaremos el porcentaje de subida del archivo. Una vez se llene la barra de porcentaje, dar clic en el botón que dice, listo y nos aparecerá ya, nuestro archivo cargado. Damos clic en el botón compartir y nos aparecen dos opciones, escribir las direcciones de correo, con quienes queremos compartir el archivo y la de crear un vínculo para tener acceso al documento. Tengan en cuenta que para las actividades que desarrollemos en el módulo, lo común, será, cerrar un vínculo. Damos CLX sobre esa, opción. Al dar clic sobre crear un vínculo nos aparecerá una opción llamada copiar vínculo. Al dar clic sobre él, nos aparecerá un enlace al lado izquierdo y automáticamente el vínculo QS-CRO se copiará en el portapapeles. Una vez que el vínculo esté copiado, ese será el que postearán en su respuesta al foro de la semana. Gracias. Gracias.